La energía se sienta Soy igual que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas Soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel No te hagas tonta Lo que hiciste ayer Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que la soga se parta Lo que nos toca Pues que Dios me lo reparta Yo sé que yo no fui un santo Pero usted no fue mi santa Te mando a decir que esto sirvió Si ya se perdió Si mucho rindió Aguanté mucha pichadera Mucho nebuleo Ahora soy yo el que decide hablarte Mira más la cara Y atrévete a decirme Que fuiste fiel Lo que es amargo Nunca sabía Mier Que por qué te enfangaste Quién sabe con quién No reclame si usted me lo ha dicho Soy igual que tú Como dice ese coro Me rompiste el corazón Me hiciste infiel Bandolera No te hagas tonta Lo que hiciste ayer Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas De que tú hablas Y por qué me reclamas Y caímos en la tentación Soy igual que tú Deja el chon No me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza Se acabó el amor Dicen por ahí o qué Se te cayó todo Se te fue el nene Ya me diste cuenta Que usted no me conviene Nada me detiene Nadie me detiene Quién te manda más darle Palabra lo que uno tiene Y yo sé Que vas a llorar Pero ni siquiera te atrevas a reclamar Lo que tú estás pasando Ya yo lo pasé Lo superé, perdoné Pero no olvidé Hoy a nuestro amor Lo entierro Así que bregué con tu caso Es triste, pero La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales tú Que ni nadie un perro Tú sabes Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas No valió nada Baby lo siento Ya no puedo No te quiero Soy un hombre nuevo Como tú le dices Soy igual que tú Que tú Que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel No te hagas tonta Lo que hiciste Yo también lloré No te sorprendas Soy igual que tú Lo te amo Lo te amo con los de bollera Y DJ ULTA No te amo 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 Gracias por ver el video